Acabo de llegar y te ves espectacular Y se me eriza la piel, contigo no me podré contener al bailar Y solo es tú y yo, sin nadie que interrumpa nuestra situación Pasándola bien rico, perdiendo el control Ay dime si estás listo, vente conmigo a volar Y ven conmigo, bailamos toda la noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con él Y ven conmigo, bailamos toda la noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con él La, 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 la La, 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 la Ven sígueme, vívete el momento Me encargaré de encender tu cuerpo Dime si tú sientes lo que siento Vívete la 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 Vívete la 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 Vente conmigo Víven conmigo, bailamos toda la noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con el la 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 Víven conmigo, bailamos toda la noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con el la 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 Con el la 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 Con el la 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 Y solo es tú y yo, sin nadie que interrumpa nuestra situación Pasándola bien rico, perdiendo el control Ay, dime si estás listo, vente conmigo a volar Y ven conmigo, bailamos toda la noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con el la 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 Y ven conmigo, bailamos toda la noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con el la 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 Con el la 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 Con el la 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 Con el la la la